Un cordial saludo para toda la comunidad Véndelo. Estamos en Historias Véndelo, historias de emprendimiento, historias de negocio, que son ejemplo. Y hoy vamos a conocer precisamente, pues, el emprendimiento de Laura Rodríguez Naturelli. ¿Ha escuchado usted en alguna oportunidad los pitocosméticos? Pues, nos vamos a desplazar. Gracias a la tecnología Azoacha, en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra esta emprendedora que tiene su tienda Naturelli en la plataforma Véndelo. Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, trabajando fuertemente. Qué bueno. Laura, precisamente queríamos contactarte para que nos cuentes un poco sobre esta historia de emprendimiento, sobre tu tienda virtual, también, tu experiencia con Véndelo. Pero primero que todo, queremos conocer a Laura Rodríguez. ¿Quién es Laura? ¿Quién hay detrás de esta emprendedora? Bueno, pues, Laura Rodríguez es una mujer de 31 años. Soy madre de cabeza de hogar, soy tolimense. En este momento, pues, me radico en Soacha, Cundinamarca. Soy estudiante de comercio exterior. Y, pues, nada, con todo, pues, el propósito de trabajar. Y, pues, llevamos ya tres años, precisamente mañana cumplimos tres años con este proyecto de Fito Cosmética. Fito Cosmética, uno se encuentra en las redes sociales, digamos que, innumerables productos para la venta. Pero qué bueno explicarles a nuestras audiencias, a toda la comunidad Véndelo, qué es Fito Cosmética, porque está estrechamente ligado a las plantas y a los cosméticos naturales. Ok, bueno, sí. Fito Cosmética es una alternativa de cuidado facial. Facial, nosotros lo manejamos facial, capilar y corporal. Básicamente, la Fito Cosmética es donde nosotros trabajamos productos para estos cuidados a raíz de las plantas, ¿ya? Por lo menos, palabras más, palabras menos, por lo menos que el 98% del producto sea principio activo natural, ¿ya? Y las técnicas que usamos son fórmulas ancestrales de comunidades indígenas del Amazonas colombiano. Entonces, es muy diferente a lo que hay en el mercado. Aquí no trabajamos con ingenieros químicos. Realmente, esta es una alternativa, un producto artesanal, un producto hecho a mano, donde prestamos todo el servicio y todo el conocimiento ancestral, todo lo que se ha perdido a través de los años. ¡Qué maravilla! Laura, aquí hay, mejor dicho, componentes culturales, como usted mismo lo dice, ancestrales. Pero lo ancestral y lo cultural va estrechamente ligado, digamos, de la innovación tecnológica. ¿Cómo llegó Véndelo a su vida? ¿Y cómo se entera usted que a través de Véndelo puede llegar usted a todo Colombia a través de estos cosméticos naturales? Bueno, realmente para nosotros Véndelo ha sido una herramienta bastante amplia. ha sido quien nos ha servido para podernos dar a conocer a nivel nacional. Realmente nos vamos a conocer solo aquí en Bogotá, pero Véndelo fue una gran alternativa para nosotros, también para nuestros vendedores, nuestros dropshipping, son personas que también han sido beneficiadas de todo esto. Estamos realmente muy contentos y muy agradecidos con la plataforma, porque sí, de verdad que sí es algo que funciona muy bien y a nosotros nos ha abierto muchísimas puertas. ¡Qué maravilla! A propósito, Laura, estamos hablando que Véndelo es una comunidad bastante grande, somos una comunidad a nivel nacional. ¿Hasta dónde han llegado sus despachos? ¿Hasta dónde han llegado estos pitocosméticos gracias a Véndelo? Bueno, nosotros hemos despachado, solamente hacemos acá a Bogotá, hemos llegado a Corregimientos gracias a Véndelo, hemos llegado a Medellín, hemos llegado a Cali, hemos llegado a Bucaramanga, hemos llegado a Ibagué, pueblos como El Espinal, hemos llegado a Copayán, Boyacá, la Costa Atlántica. Entonces, ahí vamos. ¡Qué bueno! Laura Rodríguez, con Naturalía, ¿a dónde quiere llegar precisamente? Porque ahora tiene un acompañamiento logístico, un acompañamiento de recibo, de entrega de sus cosméticos, de su mercancía, fuera de eso el recaudo. ¿Hacia dónde quiere llegar con este emprendimiento? Bueno, nuestro plan a mediano plazo, es pues usar, seguir usando la alternativa de Véndelo, obviamente, llegar a todos los rincones a nivel nacional, pero nuestro objetivo a largo plazo, es poder hacer exportación. Hay algo que me parece importante, Laura, para ir concluyendo, precisamente, y es que al inicio usted dijo algo lindo, y es que usted es madre cabeza de hogar. ¿Qué le pudiera decir usted a esas madres, a esas mujeres que tienen a sus hijos y que quizá de pronto no tienen un negocio propio, no tienen una idea precisamente para desarrollar en el mundo tan amplio como es el de las ventas? Desde su experiencia, el aporte que Véndelo le ha hecho a su vida, ¿qué le pudiera decir a estas mujeres? Pues, como madre, ha sido, será, y es una alternativa bastante amplia por todo el tema del tiempo. Ahora que estamos en pandemia, pues, las mamás hemos tenido que estar al 100% con los hijos, en todo el tema de las tareas, nuestras labores se acumulan y se acumulan y se acumulan, entonces, pero tampoco podemos dejar de vengar dinero, ¿sí? Véndelo, más que una buena alternativa, es una excelente y la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque no solamente estamos nosotros como cosméticos, hay otros proveedores con ideas muy innovadoras, es algo muy bueno. Todo el tema de marketing digital es un tema que se puede trabajar desde casa, entonces, dedicar dos, tres horas es fantástico, he comprobado que los ingresos incluso económicos, pues, son más altos de estar trabajando en una empresa, de estar cumpliendo todo un horario, las ocho horas, el tiempo con los niños, que para nosotros es indispensable, para nosotras como mujeres, entonces, yo les aconsejo, entren a la plataforma y escojan lo que quieran vender. De parte de Naturelli, pues, totalmente están con el acompañamiento, la asesoría constante, en la cual puedan distribuir. Laura, muchísimas gracias por compartir su experiencia de parte de toda la comunidad, Véndelo, mil felicitaciones, y qué bonito ejemplo, a nivel personal, pero también, donde lo ancestral con sus cosméticos, pues, también va de la mano con las nuevas tecnologías y con el comercio electrónico, de parte de la gran comunidad, Véndelo, muchas felicitaciones y que siga cosechando triunfos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, a Véndelo también por la oportunidad, y infinitamente agradecidos, no solo yo, sino pues todo el equipo. Saludos cordiales, precisamente Laura, historias, Véndelo, historias de emprendimiento, historias de vida, porque sí se puede, Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera. Gracias.